Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. En las distintas áreas del Estado Provincial venimos siguiendo con mucha preocupación el ausentismo. Pero fundamentalmente la entrega por parte de médicos en la provincia de certificados ilegales que avalan ausencias injustificadas. En virtud de esto, hace unos días denuncié personalmente a dos médicos de Roca y de Villa Regina por la entrega de certificados ilegales y por la defraudación al Estado Provincial. Uno de esos médicos había entregado 320 certificados para justificar ausencias injustificadas. Vamos a ser implacables. Vamos a seguir estas causas hasta que estos médicos pierdan su matrícula profesional. No son los únicos. Hay más de 20 médicos en la provincia que tienen esta conducta y que inclusive justifican acciones que están por fuera de la ley. Vamos a denunciar también a todas y a todos aquellos médicos que ejerciendo ilegalmente perjudican al Estado Provincial.